Son imágenes de lo difícil que está el trabajo en el sur, de las fuerzas federales y del ejército. Sabés que un oficial estuvo, la verdad que, muy atenta a lo que eran las personas que estaban comprometidas con el tema de la nieve. Habían quedado varados oficiales del ejército, personas que habían pedido ser rescatadas, y este oficial pudo atender lo que era la problemática, los albergó en un lugar que tiene el ejército, los ayudó, estuvieron incomunicados algunas horas, y allí la preocupación, porque claro, en el medio de la nieve el trabajo, primero la comunicación, no es la mejor, y después el trabajo de campo se hace casi imposible. Se le había quedado el convoy con el que habían llegado para asistir con comida, con ropa, con víveres y demás, y la verdad es que esta oficial lo que hizo fue darles una solución y salvarles la vida, te diría yo, ¿no? También. Coronel Efrakeli, ¿cómo le va? Antonio Laje, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. Soy el teniente de Coronel Efrakeli, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 10. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Buen día. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Las imágenes son impresionantes. Es casi imposible moverse como está el sur, algunas zonas del sur ahora. Sí, así es, Antonio. Como ustedes saben, el Ejército Argentino está abocado a la Operación Manuel Belgrano, que es la operación que dirige el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, para luchar contra el COVID y los efectos de esta pandemia. Pero acá en el sur, aparte de estar en esta operación de protección civil, que requiere muchas tareas a la comunidad, las condiciones de las intensas nevadas de los últimos días, nos impuso también que tengamos que asistir a la comunidad a través de auxilio a poblaciones de crianceros, puesteros y gente que está aislada en la cordillera, porque perdieron total contacto o comunicación con cualquier centro urbano, en muchos casos. Y en esas condiciones fue que nosotros empezamos a trabajar en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén, y en el caso particular de mi regimiento, hacemos un trabajo muy coordinado, muy mancomunado con la municipalidad del municipio de Mariano Moreno, que es donde está el regimiento acá de Cobunco. Y bueno, durante toda la semana pasada estuvimos haciendo patrullas para asistir a esta gente y llevarle puntualmente víveres, leña, comida y hasta agua que estaba congelada. Preguntarle a la oficial que la acompaña al lado, que la verdad que se convirtió en un héroe en los últimos días, por haber asistido no solamente a personal, sino a personas que habían pedido ser rescatadas, para también conocer un poco esa historia que trascendió. Hola, Guita, buenos días. Buen día. Sí, fue un trabajo más que nada en equipo. Nosotros, es cosa que hacemos cotidianamente acá, asistimos, obviamente, ahora estamos en conjunto con el municipio, nos piden que le podamos hacer algún traslado y nosotros obviamente ayudamos. Por un tema de climatología, la gente está muy aislada, no pueden llegar por otros medios, es imposible que lo hagan con cualquier otro tipo de camionetas. Y nosotros tenemos conductores que son especializados, que tienen los medios, para poder ingresar a esas zonas que es imposible por la cantidad de nieve que hay, es intransentable. Ángeles, pero te pregunto, uno se queda varado allí y no tiene quien lo ayuda, se muere, ¿no? Por el frío, hay 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, estar allí un par de horas nada más puede provocar la muerte. Exactamente, sí. Las formas de ingresar es o limpiando con maquinaria, pero no llega hasta esos lados, porque ya son, no son carreteras, sino que son caminos que se fueron haciendo, obviamente por la circulación de la gente, pero no están marcadas ni nada. Yo leí, María, yo leí por ahí que obviamente tuvieron que pasar por esta experiencia, pero de todos modos van a seguir ayudando y lo van a seguir haciendo, por más de que estuvieron aislados y por todo lo que tuvieron que pasar. Sí, es algo de que el Ejército va a estar constantemente con la ayuda de la comunidad, y más aún porque la gente lo necesita. Nosotros estamos para apoyar justamente eso, y la gente es muy agradecida con lo poco que podemos hacer, son demasiado. Nosotros, por ejemplo, en el caso que nos quedamos ahora aislados, los vecinos mismos de la zona, que también quería agradecer eso, nos asistieron ellos a nosotros, porque no teníamos alimento por esos días, los otros recursos, y ellos fueron los que nos brindaron esa ayuda. Nosotros les fuimos a llevar esa ayuda y nos devolvieron a nosotros. ¿Cuánta gente pidió ser rescatada? Porque digo, con estos fríos, y más allá del frío, la nieve récord, ¿no?, que realmente lo que hace es impedir el traslado. ¿Mucha gente pidió el auxilio a ustedes y otras fuerzas? Sí, particularmente acá en la zona de Cobunco hay gente que vive en determinados puestos que a través del municipio y las autoridades civiles nos hacen el requerimiento de que le llevemos a la zona. Durante toda la semana estuvimos trabajando. La patrulla de ella salió el día jueves, integrada por cuatro suboficiales, dos civiles de la municipalidad, y ella a cargo, pero venían saliendo los días anteriores y veníamos recorriendo distintos puestos de la montaña. Bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo el contacto que estén hablando con nosotros. Sabemos que están todo el día allí en el frío extremo, en estos 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, dando la ayuda a aquellos que piden no solamente alimentos, porque no se pueden trasladar, sino que muchas veces piden ser rescatados. Los dos muchas gracias, muy atentos, y también gracias por el trabajo que hacen. Sí, por último, quería poner de manifiesto el trabajo de suboficiales y oficiales, especialmente suboficiales especialistas, conductores, mecánicos, cocineros, que para que salga una patrulla nuestra de seis hombres, hay todo un trabajo logístico detrás que permite que ese esfuerzo se concrete y que la población pueda tener esa ayuda que tanto necesita en estos tiempos. Muchísimas gracias. Saludos. La logística que tiene el ejército no la tiene nadie en la Argentina. No. Algún día también algunos gobernantes van a entender que lo que pasó en la Argentina ya pasó, no va a volver a suceder nunca más, no tiene nada que ver con la gente que hoy está en las Fuerzas Armadas y que tenés que darles el lugar que se merecen, porque son instituciones de mucho prestigio, lamentablemente destruidas en muchos casos por gente que en su momento las dirigió y generó las peores dictaduras, pero que no es lo que pasa hoy. Y en situaciones como esta que estás viendo, o en una pandemia como estamos sufriendo en la Argentina y en el mundo, tener la logística que tiene el ejército, que tiene la Fuerza Aérea, que tiene también en parte la Armada, bueno, lo que ha trabajado el ejército y la Fuerza Aérea en esta pandemia, en esta cuarentena, en estos meses hasta ahora, es muchísimo. Por eso, algún día en la Argentina hay que empezar a darle el lugar que merecen las instituciones que tenemos y a entender que lo que pasó no va a volver a pasar nunca más en la Argentina, ya no hay más lugar para eso. Y quienes están hoy no tienen que ver con lo que pasó. Esto es parte también de avanzar un poquito como sociedad.